Sol Pérez tras su pelea con Millie, no le creería sus disculpas. Después del tremendo enfrentamiento entre la panelista y el economista, la ex chica del clima, manifestó que, no hace falta, que le pida perdón. Luego del tremendo enfrentamiento entre Sol Pérez y Javier Millie, ahora la panelista dio a entender que, no necesita que el economista le pida disculpas. No hace falta que me pida disculpas, porque no se las creería para nada. Que te pida disculpas alguien que no le crees es lo mismo que nada. Aparte exigir eso no me interesa, dijo la ex chica del clima, en diálogo con Pampita en Pampita Online. Hace tan solo algunos días, la joven terminó llorando después de una fuerte discusión con Millie, lo que provocó que la conductora Marcela Tinaire termine despidiendo al economista de su programa. El irónico mensaje de Sol Pérez tras ser despedida, tal lindo estar en casa, si él por sus propios medios no empieza a bajar un cambio y no tratar con tanta violencia a los demás, sobre todo cuando va a un programa, manifestó Sol Pérez en referencia a las actitudes del profesional. En ese sentido, Carolina Ardoain le consultó si piensa iniciar alguna causa contra Millie, a lo que Pérez contestó, se contactó conmigo un abogado y me dijo que ya tenía algo preparado de la vez anterior, y que si yo quería, se lo mandábamos, tras el enfrentamiento entre Sol Pérez y Millie. La productora del programa tomó una inesperada decisión y recordó el episodio del Economista en Salta, cuando maltrató a una periodista durante una conferencia, si decís que el mundo salió de la Gran Depresión entre 1929 y 1933 con un libro que se publicó en 1936, no te dan las fechas. No soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra, fue una de las tantas frases que lanzó contra Teresita Frías, de Infosalta, el vídeo que hizo es irreproducible por las barbaridades que dijo a diputados y senadores, expresó Sol Pérez este jueves citándolo allí ocurrido. Vídeo, NETCV